Mateo 5 Perfecto, gente, vamos a Mateo 5, les pido que abran ya su Biblia en Mateo 5 y después les digo los versículos. Vamos a hablar un poco sobre el sermón del monte. Saqué este estudio de este libro que tengo acá. ¿Sí? Es de John Stott. Sé que este libro hay en la librería y es importante que también, aparte de la Biblia, podamos estudiar un poco de gente que tiene ese don. ¿Verdad? Es un don. La palabra de Dios habla de eso, ¿verdad? El Señor es el que levanta maestros bíblicos, profetas, sacerdotes, pastores, personas que pueden enseñarte, pueden traducir, por decirlo de alguna forma, la Biblia, a lo que vos puedas entender. ¿Verdad? Revelaciones que le da al Señor a ellos a partir de la palabra de Dios y que van escribiendo y que es enseñanza para nosotros. Así que les pido que puedan hacer eso, ¿verdad? Inviertan en el conocimiento, ¿sí? A partir de los libros que puedan leer. Y este es un libro muy interesante y que habla sobre el sermón del monte que nosotros tenemos que saber eso como cristianos, tenemos que dominar esas secciones o esos versículos o capítulos que habla el Señor, ¿sí? Porque se dice que es la constitución del cristiano, ¿verdad? Es esa columna vertebral y es importante que nosotros sepamos y dominemos lo que el Señor nos presentaba a partir de ese sermón, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy quiero hablar con ustedes? Entonces, el cristiano y la ley, el cristiano y la ley. Es importante aclarar y hablar un poco de esta situación porque desde el momento en que Jesús habló de que presentaba su ministerio y de cómo él fue desarrollando ese ministerio, ya se fueron creando confusiones, ¿verdad? A partir de lo que el pueblo de Israel creía desde la ley hasta lo que él venía a presentar. Hubo confusión, ¿verdad? Y en un momento dado, evidentemente, la gente hablaba y comentaba y seguramente decía, este Jesús que viene a presentarse como un maestro de la ley, habla con autoridad realmente, es impresionante cómo enseña, es impresionante cómo te presenta las verdades que él trae. Pero, yo creo, seguramente decían algunos de los estudiosos de ese tiempo, para mí que él está confrontando mucho la ley, la ley, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Entonces, empezó a generarse ya desde ese tiempo como una confrontación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Jesús viene a presentar un nuevo orden, una nueva forma, una nueva verdad, dejando de lado lo que era la ley de Moisés, que el Señor nos entregó a nosotros, decían los israelitas, o qué es lo que pasa? Evidentemente, algo de eso escuchó Jesús. Por eso es que en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 17, podemos ver el discurso que él hace o la enseñanza que da a partir de la ley. Dice, voy a leer con ustedes desde el versículo 17 en adelante, ¿sí? Dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Así ya directamente empieza, ¿verdad? No piensen que yo vengo como para anular la ley y los profetas. No he venido para anularla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más, cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor es impresionante. Porque Él, en los primeros versículos, estaba aclarando una situación, ¿verdad? Y decía, gente, lo que ustedes están diciendo, no tienen razón en lo que dicen. Yo no vine para anular la ley. Al contrario, yo vine para cumplir la ley como tiene que ser. Y hasta ahí seguramente todo, ah, perfecto, está bien. Entonces respiramos de nuevo, ¿verdad? Porque pensábamos que vos venías para otra cosa. Pero en el versículo 20, otra vez, destroza todo porque dice, ¿saben qué, gente? La justicia que ustedes muestren, que ustedes tengan, tiene que ser mucho, mucho mejor, es la traducción en el griego, mucho mejor del de los escribas y fariseos. Entonces ahí como que confunde otra vez la cuestión. Entonces yo quiero estudiar con ustedes esta situación. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarnos a partir de estas palabras que nos da? Ahora, estos versículos son de gran importancia para entender, por ejemplo, la justicia cristiana. Porque acá habla de una justicia que es y dice el Señor de los escribas y de los fariseos. Entonces, evidentemente, hay una diferencia entre la justicia que Jesús vino a presentarnos y la justicia que se presentaba desde los fariseos y desde los estudiosos de ese tiempo. También vamos a entender la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, que también es importante que entendamos. Porque desde ahí nomás, al arranque de lo que era la iglesia primitiva, ya empezó a levantarse gente, estudiosos, maestros, que decían el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios caprichoso. Realmente ese no era Dios, sino que lo que viene a presentarnos Jesucristo, Él es el verdadero Dios. Entonces dejaban de lado lo que era el Antiguo Testamento y se dedicaron completamente al Nuevo. Ellos sí que anularon, así como Jesucristo mismo decía, yo no vengo a anular el Antiguo Testamento o la ley. Pero la gente, en ese tiempo, ya muy temprano, empezó a entender mal, a confundirse. Entonces dejaban de lado al Dios inclusive, al Dios del Antiguo Testamento y le ponían en el trono a Jesucristo, sin que tenga nada que ver con el otro Dios. Y es un error. Entonces vamos a tratar de entender cómo se entrelaza o qué parte es el Antiguo Testamento en el que tenemos que entender como qué. Como revelación, como enseñanza, como doctrina. Y en el Nuevo, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Entienden? A eso quiero llegar con ustedes. Y también comparar un poco el Evangelio y la ley. El Evangelio, que entendemos por Evangelio rápidamente, entendemos la buena noticia o la gracia. Y la ley, por la ley entendemos la obligación que tenemos de cumplir algo. Entonces, ¿cómo se entrelazan también? ¿Cómo se unen esas dos cuestiones que parecen que no pueden? Ahora, Cristo y la ley. Inclusive es el título que tiene Reina Valera. Jesús y la ley. En los versículos que estábamos leyendo. Primer punto. Jesús aclara que Él no vino a anular la ley o los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento o tan siquiera cualquiera de sus partes. Él aclaró eso porque habla después que todo se va a cumplir. Hasta una tilde se tiene que cumplir de la palabra de Dios, de la ley, del Antiguo Testamento. Entonces ya dejan claro que no es que vamos a sacar algunos versículos o capítulos o algo que no nos guste del Antiguo Testamento. No. Todo lo que está ahí escrito es palabra de Dios y se debe cumplir. Es llamativa la forma en que Jesús presenta esta declaración. Es como que sugiere que a algunos de sus contemporáneos, a alguno de ellos ya se le había ocurrido hacer la declaración o tener tal pensamiento de Jesús. ¿Qué declaración o qué pensamiento? De que Él venía para cambiar la ley. Entonces aclara esa situación. Estoy repitiendo lo que ya dijimos. Por ejemplo, podemos ver en Jesús la controversia que creó en cuanto al sábado. Entonces la gente ya tenía, este viene para confundirnos, algo quiere hacer, quiere cambiar nuestra tradición, quiere cambiar la ley. No entendemos qué es lo que pasa. Porque Él, por ejemplo, con sus discípulos, Él trabaja o recoge, dice la palabra de Dios misma, las espigas en sábado, que era algo que no se podía hacer. Que los fariseos y los que ejercían el poder en ese tiempo, ellos prohibían totalmente el que se trabaje el sábado, se tenía que guardar el sábado, porque era una ley, es una ley. Pero Jesús y sus discípulos hacían aparentemente totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que pasaba con eso? E inclusive en un momento dado también Él le cura, le sana a una persona. Un sábado. Y desconfrontado. Él dice, ¿cómo podés hacer esto? Ahora vos te crees Dios. Y Él aclara la cuestión y se presenta realmente como Dios. Porque dice, ¿qué prefieren? ¿Que le diga tus pecados son perdonados o que le sane? Porque si yo le sano, entonces tengo la potestad de decirle tus pecados son perdonados porque estoy demostrando que soy Dios. Y eso fue lo que hizo. Entonces a partir de ahí, los fariseos estaban confundidos. Estaban confundidos, no sabían qué es lo que pasaba. Este viene a reventar todo lo que es la ley, nuestra tradición. No podemos permitir eso. Porque hasta inclusive Él le está enseñando al pueblo a que pueden también hacer cosas que están prohibidas los sábados. El tiempo especial que nosotros tenemos para dedicarle a nuestro Señor. Entonces a partir de ahí, evidentemente Jesús ya era una preocupación para ellos. Por lo que seguro es que muchos se preguntaban cuál sería la relación entre la autoridad de Jesús y la autoridad de Moisés. Evidentemente había, Él tenía algo especial, Jesús, tenía algo especial en todos los prodigios, los milagros, todo lo que Él hacía. No era cosa, no es común, no es común. Evidentemente algo, Él tenía, ¿verdad? Y también dice, la palabra de Dios se encarga de hablarnos y decirnos de que Él enseñaba con tal autoridad de que la gente se quedaba asombrada. Yo me imagino cómo habrá sido. Seguramente era impresionante, ¿verdad? Escucharle. Cuando enseñaba, cuando hablaba, cuando te miraba. Era un ser perfecto, era Dios. Entonces les confundía a la gente que en ese tiempo tenían muy presente lo que era la ley de Moisés y la tradición. Entonces querían entender un poco, porque acá yo tengo el Antiguo Testamento, tengo la Torá, tengo la ley que es autoridad. Pero acá le escucho a una persona que con tal autoridad, que no sé qué es lo que pasa, qué tengo que hacer. Era la pregunta que seguramente muchos se hacían. En ese tiempo, es claro que los escribas y fariseos se sometían a la ley de Moisés. Así es, no se puede dudar de eso, ¿verdad? Los fariseos son famosos en ese sentido. Porque ellos trataban por todos los medios de cumplir la ley y de que se cumpla. De cumplir y de que se cumpla. Pues eran maestros de la ley. Ellos se llamaban a sí mismos y era así porque ellos enseñaban, eran maestros de la ley. Pero no hablaban con la autoridad con la que hablaba Jesús. Porque ellos presentaban la enseñanza del Antiguo Testamento. Y decían, Dios dice. O nuestro Señor habla de esta forma. ¿Verdad? Presentaban la autoridad de la palabra. Pero Jesús, en un momento dado, se presenta a Él como la autoridad. Se dedicaron a los fariseos. Se dedicaron a la interpretación. Y nunca reclamaron para sí la autoridad. Ellos, hasta donde llegaban, era a interpretar la ley. Pero nunca decían que se haga lo que yo digo. No. Ellos tomaban la palabra de Dios como enseñanza e interpretación. Y eso es lo que le daban al pueblo. Pero con Jesús parecía diferente. Pues Él hablaba con la autoridad propia que le caracterizaba. De ahí la pregunta que ahora, en estos versículos que estamos estudiando, el Señor se encarga de responder. Que es el que estábamos hablando. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Esta pregunta surge aún hoy entre la gente. Es una confusión que hasta hoy tenemos. Estuve hablando de lo que pasaba cuando empezaba la iglesia primitiva. Pero hasta hoy vemos esta situación. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la gracia y de la ley del amor. Entonces decimos que Dios es amor y que al ser amor y al mostrar el amor que Él nos muestra con la gracia, no hace falta ya que nosotros nos sujetemos a su palabra, sino que nos movamos a base del amor. Entonces si vos te mueves a base del amor, hay muchas cuestiones que están en la Biblia que podés pisar. Porque en base a las emociones, en base a lo que sentís, en base a lo que te hace sentir bien, pensás desde tu condición imperfecta y caída de que lo que vos sentís es lo correcto, es la verdad. Y no es así. La ley está para corregirnos. La ley está para mostrarnos un camino. La ley está para ponernos límites. Y en esos límites nosotros nos conducimos. Porque si otra vez vamos a utilizar el amor de Dios como algo que nos permita hacer todo lo que nosotros creemos o queremos, estamos dejando de lado la ley. Y esa es la situación que se genera hoy en día. ¿Verdad? Yo creo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Escuchamos eso. En ámbitos evangélicos, entre comillas. Donde hay Biblia, ¿verdad? Donde hay palabra de Dios y donde se eligen los versículos que vamos a enseñar. Y se dejan de lado los capítulos que pueden confrontarnos o confrontar lo que yo estoy pensando. O lo que yo estoy enseñando. O lo que yo creo. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, esto que estamos hablando es importante que lo aprendamos. Porque a pesar de que la confusión vino ya desde este tiempo en que Jesús presentaba al ministerio, recorrió todo este tiempo y llegó hasta nuestros días. Y nos confunde. Es real que muchas veces nos hacemos las preguntas de la relación entre Jesús y Moisés. Entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces nosotros, así como Jesús, no tenemos que dudar en entender que Él no vino a anular o a abolir la ley. Más bien Jesús ha venido a este mundo para cumplir cada una de esas palabras. El Antiguo Testamento, ¿qué es lo que contiene? Entre otras cosas, contiene enseñanza, doctrina, doctrina revelada, instrucción revelada. Nos instruye sobre o nos hace conocerle a quién? A Dios. Hace que nos conozcamos a nosotros mismos como realmente somos a partir de lo que Él dice de nosotros, no de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Habla y conocemos a través de su palabra de la salvación, de la gracia, del pecado. Todas esas cosas nos presenta el Antiguo Testamento. Pero hay una diferencia. Es, sin embargo, solamente una revelación parcial. Esta palabra quiero que guarden esta palabra. Es una revelación parcial. En el Antiguo Testamento, el Señor se estaba presentando, nos estaba presentando a nosotros y estaba, de alguna forma, armando o diagramando lo que iba a ser la salvación. Y en todo momento vemos palabras que hablan del Mesías que iba a venir, del Salvador que iba a venir, de Dios con nosotros. Y vemos también tipos de Jesús, tipos de Jesús. José era un tipo de Jesús que nos muestra el carácter de Jesús en algunas facetas. José era un tipo de Cristo que nos muestra el carácter de Jesús en otras facetas. Y así podemos ver tipos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Nos estaban revelando en forma de procesos lo que iba a cumplirse en el Nuevo Testamento cuando Él venga a la tierra, que fue lo que pasó. Entonces, esa revelación es parcial. Jesús cumplió todo en el sentido de llevar eso que estaba anunciando el Antiguo Testamento, llevarlo a la realización. Jesús. Cuando viene Jesús, ahí es donde se cumple lo que el Antiguo Testamento preanunciaba de Él. Se cumple todo. Y podemos ver en la conversación que Él tenía con sus discípulos, por ejemplo, Él decía, ¿es necesario qué? ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Porque era necesario que se cumpla lo que estaba escrito. Y los discípulos, desde su humanidad, no entendían lo que Él decía. Porque se movían desde la humanidad, desde su imperfección, desde sus emociones, desde lo que ellos pensaban que estaba bien. Entonces le decían, Jesús, que esto no te acontezca, pero por favor, nosotros vamos a estar contigo. Pero era algo que Él tenía que pasar, tenía que sufrir, tenía que morir, tenía que ser sacrificado para que se cumpliese las Escrituras. Entonces, evidentemente, Él viene a cumplir todo eso que vemos en el Antiguo Testamento sobre su persona. La enseñanza que vemos en el Antiguo Testamento es sobre el carácter de Cristo, el carácter completo de Dios. Y también, claro, su obra, la obra, la obra que Él termina en el Nuevo Testamento. Empezó desde Génesis, ¿verdad? Ahí el Señor empezó, Dios Padre empezó a revelarnos eso y se cumple totalmente en el Nuevo Testamento con la obra. Enseñanza, vida y las acciones del Señor. Cumple totalmente. El Antiguo Testamento contiene profecía. Gran parte de sus escritos anticipa los días del Mesías y lo predice en palabras o lo prefigura en tipo, de lo que estaba hablando, ¿verdad? Todo eso era una anticipación. Jesús lo cumplió todo. En el sentido de que todo lo que había sido predicho sobre Él se cumplió en Él. Las Escrituras daban testimonio de Él. Las Escrituras dan testimonio de mí, decía el Señor. Ahora, vamos a entender un poco lo que es el cristiano y la ley. Hablamos de lo que era Cristo y la ley. Ahora, vamos a entrar un poco hacia nosotros, ¿verdad? El cristiano y la ley. La grandeza en el reino de Dios está ordenada de acuerdo a la obediencia de la ley moral. Y no solo obediencia personal, sino también enseñar a los demás de lo que sabemos y creemos. Eso es lo que dice en el versículo 19. El Señor presentaba, dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea que, y después completará, más cualquiera que los haga y los enseñe. Gente, nosotros, en nuestra vida cristiana, hay un momento en el que recibimos, ¿sí? Y no tenés que preocuparte, está bien. Es un momento en el que vas a estar sentado ahí, vas a estar en los cursos bíblicos, vas a recibir, vas a recibir. Estás preparándote. Pero en un momento dado, sí o sí, el Señor tiene que poner una carga, y no quiero llamarlo carga, mejor es decir un llamado. Vas a poner un llamado en vos. Y no te digo que vas a ser un predicador, un pregonero de la palabra, no. Pero tenés un don, uno por lo menos tenés. Y acá habla de que el cristiano no es solamente, y no queda solamente con la relación que vos puedas tener con el Señor, claro que es fundamental, pero dice, el que haga, que cumpla la ley, y que enseñe. Todo lo que nosotros hacemos, todo, toma una mala decisión, y tu entorno sufre. No solamente vos. Toma una buena decisión, y camina en esa buena decisión, y tu entorno también camina en victoria. O sea que acá, no es que estamos solos en el mundo, y lo que vos hagas, decidas, pienses, acciones, va a ser solamente para vos. No. Sí o sí, tu entorno es, llega, llega lo que vos haces a tu entorno. ¿Verdad? El pastor hablaba, y creo que él era el que daba el ejemplo del charco, ¿verdad? Que pisas un charco, y posiblemente a los que están a tu alrededor, les llega el barro que pudiste haber pisado. Les ensucia. Entonces las decisiones que vayas tomando, joven, o no tan joven, le va a repercutir a tu entorno. Entonces así también, como esa ley se cumple, porque es una ley, es una ley, no puede salir de esa ley. ¿Verdad? La ley de la gravedad te dice que si vos tirás algo hacia arriba, en algún momento cae. Así también es esta cuestión. Las decisiones que vos tomás, sí o sí, repercuten. Sí o sí. No hay nada que puedas hacer. Vos decís, no, no quiero. Va a repercutir. No, no, depende de lo que vos quieras o no quieras. Así también esta ley que el Señor pone y te dice, cumplí la ley, pero también enseñá. Cumplí la ley, pero también que tus acciones enseñen, muestren lo que vos estás haciendo, lo que vos creés, tu fe. Defende de esa forma. Si no tenés el don para la enseñanza, si no tenés el don para, como dije, pregonar, de alguna forma lo vas a hacer. Y el Señor va a poner en vos en el momento preciso, exacto y perfecto, va a poner ese llamado en vos. Porque no te puede dejar sin armas. Si el Señor te dice, cumplí mi ley y enseñá, te va a dar la forma. Y eso es lo que dice el Señor. Entonces, primero, el cristiano y la ley, entendemos de que la obedecemos y enseñamos. Y más fácilmente es desde nuestras acciones, desde nuestro testimonio, estamos enseñando para los que están a nuestro lado, para quienes nos acompañan. La grandeza del reino, entonces, repito, de Dios está ordenada de acuerdo a la obediencia de la ley moral y no solo a esa obediencia personal. No es solamente personal, sino que es, estamos llamados a enseñar a otros. En el versículo 20, vemos algo inquietante. Versículo 20, Jesús habla de que el ingreso al reino es imposible sin una justicia mejor. O, como dije y repito, en el griego, la traducción habla de mucho mejor que lo de los escribas y fariseos, pues el reino de Dios es un reino de justicia. El reino de Dios es un reino de justicia. Y acá me acuerdo de cómo fue que empecé a estudiar un poco de esta, sobre esto, ¿verdad? Estuvimos hablando en estos días con un hermano y hablamos así de justicia. Y se me quedó esa palabra. Y después pensando y me acordaba en una predica que escuché que el pastor Emilio decía nosotros no sabemos lo que pedimos cuando le decimos al Señor que haga justicia. Y realmente es así. Porque ustedes saben cuál es la justicia que se tiene que dar si es que Él realmente va a cumplir la justicia y que no haya venido el Señor a esa cruz. es que estemos separados de Él eternamente. Entonces de repente no sabemos lo que nosotros pedimos cuando le decimos al Señor que se haga justicia porque nos sentimos, ¿verdad? que nos fallaron, que nos hirieron y pedimos cosas que no sabemos. Entonces ahí vamos entrando un poquitito o de a poco a lo que hoy quiero compartir con ustedes. ¿No eran los escribas y fariseos famosos por su justicia acaso? ¿Por qué el Señor habla de que nuestra justicia hablando de los cristianos era porque a ellos le estaba hablando a sus discípulos, a sus seguidores? ¿Por qué dice que sea mejor que los escribas? Los escribas eran famosos por este tema de la justicia. Ellos trataban de cumplir la ley a rajatabla. ¿No era la obediencia a la ley de Dios la pasión que gobernó sus vidas de los fariseos? Ellos llegaron a equivocarse con Jesús por esta situación. Porque ellos tanto respetaban y le tenían temor a Dios que decían no puede este hombre hacerse Dios. según ellos la ley contenía escuchen 613 ítems la ley que ellos desarrollaron contenía 613 ítems entre mandamientos y prohibiciones que el pueblo tenía que cumplir. Así nomás es la cuestión. Y Jesús venía y nos presentaba y nos decía nosotros tenemos que ser mejores de que estos. ¿Cómo puede entonces la justicia cristiana exceder verdaderamente a la justicia de los fariseos? ¿Cómo? ¿Y cómo puede esta justicia convertirse en una superior a la de ellos? tiro esta pregunta y yo sé que muchos ya están respondiendo y es algo que se sabe pero es importante que refresquemos nuestra memoria y que dejemos que el Señor ponga a nosotros ese aliento porque ¿saben qué gente? Lastimosamente aunque tenemos el conocimiento de Dios nos movemos y nos seguimos moviendo por la tradición y creemos que nuestra obra es la que nos va a llevar al Señor a Dios nuestras obras son las que van así como decía Efra en algún momento romper ese velo y otra vez nos estamos moviendo en un ámbito cristiano pero no podemos dejar no podemos recibir el perdón de Dios porque nosotros nos hacemos jueces y decimos no me pueden perdonar porque fallé tanto porque leería tanta gente porque cometí tal pecado que no puede ser que Dios me perdone así pensamos o así nos comportamos por ahí no decimos pero de esa forma nos comportamos entonces siempre estamos moviéndonos en la culpa y no dejamos que el Señor nos libere de esa carga pasa eso y repito siempre que puedo en una prédica porque es algo constante con los muchachos con quienes nos juntamos nos reunimos los perseverantes personas que están en dependencia de algún tipo de químicos es que ellos fallaron tanto en su vida y le fallaron tantas veces a su familia a gente a quienes aman que ellos se sienten que no pueden ser perdonados y que te da esa autoridad si Dios ya murió en una cruz por tus pecados entonces te seguís moviendo desde esa culpa y claro evidentemente nunca te vas a levantar nunca vas a dejar que el Señor sea el que te sostenga o te levante no se podría entender esta doctrina como la salvación mediante las obras la que el Señor presenta porque si los fariseos respetaban la ley si los fariseos buscaban en todo en todo cumplir esas 613 reglas de las que hablé ¿verdad? y el Señor te dice tenés que ser mejor que este fariseo entonces evidentemente podés confundirte y decir ah tengo que ser bueno tengo que ser perfecto tengo que ser bueno para llegar a Dios no el Señor lo que estaba diciendo con esto es que es imposible para el hombre si esta gente que se dedica su vida dedica a cumplir la ley no la puede cumplir es imposible para vos entonces ¿sabes qué? yo vine para eso te dice el Señor yo vine a este mundo para que se cumpla la ley para que se cumplan las escrituras y para que por mí vos puedas ser salvo entonces Él se presentaba como el camino la verdad la vida nadie viene al Padre sino por mí tengo que morir tengo que morir en una cruz y la gente no entendía eso hasta sus discípulos que le seguían decían no puede ser no, no, no claro porque ellos todavía estaban pensando de que es cumplir la ley en lo formal en lo formal y el Señor después en los versículos siguientes Él te lleva y te apunta a lo más profundo que es el corazón entonces ¿qué es lo que pasa? ahí les pido que me acompañen a Jeremías 31 porque estamos hablando del Antiguo Testamento y cómo es que se va cumpliendo en el Nuevo entonces ¿qué ya decía que decía ya Dios en su palabra en el Antiguo Testamento? Jeremías 31 versículo 33 para que podamos entender lo que el Señor estaba hablando a partir de lo que decía que nuestra justicia tiene que ser mejor nuestra justicia o la justicia de Dios dice Jeremías 31 versículo 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente daré mi ley la que estábamos hablando pero en su mente y después dice la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo ellos me serán por pueblo entonces acá presenta y habla de algo el ser lo que soy mi corazón mi mente entonces el Señor te está presentando y te dice no, espera tampoco no, es por tu fuerza no vaya a tratar de ser bueno no vaya a tratar de cumplir la ley por tu fuerza no se puede entonces es necesario que yo vaya al Padre para que yo le envíe a otro paracleto que es el Espíritu Santo y Él viva en vos y Él es el que te va a dar la fuerza que necesitas la sabiduría que necesitas y la fortaleza para seguir caminando y a pesar de que te equivoques y te caigas Él es el que te va a levantar de nuevo y no solamente eso a través de Él vas a tener una conexión con Dios ni vos sabes ni vos sabes lo que pedís pero Él sí sabe lo que tenés en tu corazón entonces ahí se estaba cumpliendo lo que decía ya Dios daré mi ley para que se cumpla daré mi ley para que se cumpla en la mente y la escribiré en el corazón y después para rematar en Ezequiel 36 Ezequiel 36 27 dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y que la pongan por obra entonces acá totalmente te elimina te elimina no es por tu fuerza hermano no es por tu fuerza el Señor dijo que iba a poner su espíritu en nosotros y llegó el momento en el que eso se cumplía cuando Jesús mismo pagó el precio del pecado murió pero resucitó porque se aceptó ese sacrificio y vino y nos anunció por Él por sus acciones por lo que Él hizo la verdad fue al Padre está intercediendo por nosotros y hoy hasta hoy obra nosotros ¿quién? el Espíritu Santo y ahí es donde tenemos fortaleza para cumplir la ley para cumplir la ley no para dejar de lado esto y otra vez repito y movernos en base a lo que pensamos no sino que el Señor nos da la fortaleza que necesitamos la sabiduría que necesitamos para entender su palabra y para tomar las decisiones a pesar de que no nos guste a pesar de que nos moleste Él te dice corre una milla de más aunque te sientas mal Él te dice da la otra mejilla aunque te sientas atacado herido están cometiendo injusticia Él te dice bendecirle a tu enemigo Dios mío Él te habla de perdonar Él te dice y quiero que leamos esto porque es algo que veo mucho entre nosotros Efesios 4 Efesios 4 versículo 1 en adelante yo pues preso en el Señor decía el apóstol Pablo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor esta es palabra de Dios y acá te está diciendo que van a haber momentos en el que no se van a soportar hermanos queridos entre ustedes no se van a soportar en familia y el Señor te dice tené paciencia y mostrá mansedumbre porque eso es lo que yo muestro contigo y andar en paciencia quiere decir también de que no te dejes mover por el afán y acá estaba hablando y decía en algún momento el Señor va a poner en voz un llamado pero saben que pasa también hay gente de que ya se apura se apura ya quiere estar en ese llamado sin dejar de que el Señor le prepare y hablo de esto porque pasó conmigo hace 10 años en un momento dado Bo es el coordinador del ministerio perseverantes del que hablé recién y hace 10 años él pidió ayuda porque necesitaba alguien que le acompañe y yo estaba empezando en el discipulado con el pastor Emilio entonces levanté la mano y dije yo puedo ayudarte me fui entendí que era un lugar donde podía estar y la primera vez que estuve metí la pata porque no sabía cómo era el tema con los dependientes es algo especial que vos tenés que aprender pero yo estaba tan afanado yo quería ser el salvador del mundo y yo no entendía que tenía que tener un proceso que yo tenía que aprender y en tres reuniones 70% del grupo ya me miraba a sentir achoya viene de verdad este pesado y yo pensaba que estaba haciendo bien y yo confrontaba y hablaba fuerte no acá todo tengo que ser perfecto y hay auditorios y auditorios y eso te da eso te da la experiencia eso te da el tiempo con Dios eso te da el estudio es de a poco y yo gracias a Dios entendí porque si no iba a fundir ese ministerio pero hay gente que cree que ya ahora ya tengo que hacer y se enoja y no es así tenemos que ser mansos y humildes y tener paciencia y correr esta carrera y escuchar la voz de Dios y buscar y estar atentos a esa voz y si te pone gente al lado que te irrita que te revienta sabes que toma como parte de Dios porque te está ayudando a formar tu carácter es carácter lo que tenés que tener el conocimiento es fundamental claro pero el carácter sin eso reventas todo lo que hay entonces así es como el Señor va apuntando a tu corazón ¿verdad? porque después más adelante en el sermón del monte Él habla y dice oíste y que fue dicho pero yo os digo oíste y que fue dicho pero yo os digo entonces ahí donde la gente que escuchaba esto se confundía pero Él no estaba presentando la Él no estaba hablando del oíste y que fue dicho no es que Él presentaba la ley porque cuando Él hablaba de la palabra de Dios ¿verdad? ¿se acuerdan cuando Él estuvo en el desierto ¿verdad? y fue tentado por Satanás Él le decía a Satanás escrito está cuando Él se refería a la palabra de Dios Él decía escrito está pero en el sermón del monte Él habla de oíste y que fue dicho entonces ¿qué es lo que Él está presentando ahí? la perversión que hubo entre la palabra de Dios dada por Dios y cómo Israel los maestros y los fariseos fueron interpretando esa palabra y confundieron la verdad por lo que ellos pensaban que era verdad entonces presenta así dice oíste que fue dicho pero yo digo Él presenta la verdad y corrige lo que estaba se estaba enseñando mal y nos lleva al corazón porque Él dice oíste que fue dicho no matarás pero yo digo que cualquiera que ofende al hermano ya está sobrepasando esa ley o incumpliendo esa ley nos lleva al corazón y así podemos ver varias de esas enseñanzas que ya no podemos por el tiempo llegar a eso pero yo quiero quedarme en esto la justicia de la que habla Jesús que es mayor que la de los fariseos viene o evidencia el nuevo nacimiento de eso Él estaba hablando el nuevo nacimiento y nadie puede entrar al reino de Dios sin haber nacido de nuevo esa es la verdad y en palabras sencillas esto es lo que hoy estuvimos estudiando con ustedes podemos ponernos de pie si un saludo y en palabras no 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 Gracias.